Los principales estudios de HCH Noticias, me encuentro desde el Parque Félix M. Reyes y conmigo se encuentra el doctor Sergio Antonio Campos Lobo, candidato a la alcaldía de Catacamas por el partido UD. Cuéntenos su propuesta y qué es lo que le quiere decir a nivel nacional todo pueblo de Catacamas y el departamento de Olancho. Bueno, lo que es la alcaldía de Catacamas está financieramente en calamidad, está enferma, entonces lo que pretendemos o lo que debemos hacer es resolver los problemas por los cuales la alcaldía está en calamidad financiera. Son fáciles, son sencillos, ya todos lo sabemos, es el robo, el fraude, la corrupción, abuso de poder, depotismo, clientelismo. O sea, la alcaldía de Catacamas va a entrar con un déficit casi como de 140 millones de lempiras, o sea, es terrible como en estos 12 años la despedazaron. Entonces, nuestra propuesta inicial para los primeros seis meses es reducir al mínimo la corrupción, el robo, el fraude, o sea, toda la mayoría de las dependencias de la alcaldía hay un trastorno así severos en cuanto a ese rubro. Entonces, lo otro es que si no limpiamos la alcaldía no vamos a poder hacer absolutamente nada respecto a la corrupción. Muchas gracias. El doctor Campos que va como candidato alcalde de Catacamas, de este municipio. Y bueno, retornamos con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias. 10 minutos. 10 minutos.